hola a todos en este vídeo vamos a ver si se puede evitar el efecto locking en wordpress claro primero tenemos que ver qué cosa es el efecto locking tengo este artículo que me va a servir de guía y aquí explico que el efecto locking es el problema que tienen los usuarios que se ven forzados a seguir usando un tema o plugin ya que si tratan de cambiar este tema o este plugin perderán sus datos bien tengo acá algunos temas que generan efecto locking por ejemplo este de aquí este tema cuando lo instalo aparecen opciones adicionales acá en el menú en la configuración del tema aparentemente está todo bien tiene solamente que ver con cuestiones de diseño sin embargo también en la parte izquierda veo que me ha creado algunos custom post type si es que desinstalo este tema y quiero cambiar por otro posiblemente alguna de sus funcionalidades de custom post type se eliminen tengo este otro tema que también tiene un poco de locking aquí en su configuración podemos ver por ejemplo que tiene funcionalidad incluida de mantenimiento esto lo podríamos trabajar perfectamente con un plugin también tenemos acá una opción para minificar scripts esto también se puede trabajar con un plugin no es necesario que sea parte del tema y por acá tenemos también una parte de redes sociales que podría trabajarse igualmente con un plugin es decir en este caso no es tan crítico pero también tiene funcionalidad incluida bien eso es con respecto a los temas los temas me pueden generar locking me pueden generar permanencia que si utilizo un tema y utilizo la funcionalidad que viene con el tema al cambiar de tema voy a perder esa funcionalidad bien en el caso de plugins bueno en el caso de plugins podríamos ser un poco más flexibles ya que wordpress tiene muchos plugins que generan locking por ejemplo el plugin de woocommerce para mostrar las páginas de tienda para mostrar algunos productos tenemos que nos crea algunos shortcodes por ejemplo aquí si vamos a la página de carrito vamos a ver que acá me crea un shortcode entonces si desinstalo woocommerce solamente se verá el shortcode cuando ingrese en el frontend del sitio algo similar pasa con este otro plugin que me crea formularios de contacto es el plugin contact for 7 y veo que acá me crea un shortcode este shortcode está siendo utilizado aquí en una página de contacto si me dirijo a páginas páginas voy a ubicar acá la página de contacto y aquí veo el shortcode en el frontend del sitio lo tendría aquí en esta opción de contacto aparece aquí el formulario este plugin también me genera dependencia ya que si voy aquí a plugins y plugins instalados y vamos a desactivar este plugin vamos a ver que al refrescar aquí el frontend del sitio ya no me muestra el formulario y en su lugar me está mostrando el shortcode este shortcode se muestra tal cual porque no hay ningún plugin que puede interpretar esto contact for 7 bien entonces cómo evitar esta dependencia la verdad es que a la fecha actual es difícil que puedas evitar el efecto locking ya que hay muchos plugins, plugins populares en WordPress que generan este efecto sin embargo lo que puedes hacer es reducir el impacto que tiene el efecto locking en tu sitio web de manera general lo que puedes hacer es evitar usar temas que tengan funcionalidad incluida sería recomendable utilizar temas del repositorio de WordPress, temas livianos o si vas a utilizar un tema comercial y si incluye la funcionalidad evitar el uso de esa funcionalidad y en su lugar utilizar plugins en el caso de plugins que generan efecto locking es un poco más flexible como habíamos visto tenemos plugins que son bastante populares como WooCommerce, como Contact for 7 en el caso de WooCommerce incluso tenemos opciones para importar y exportar datos es decir, es más flexible en el caso de Contact for 7 solamente hemos visto que nos ha generado una página de contacto bueno acá ya la he desactivado pero si vamos a activarlo nuevamente activamos y vamos a ver que como les había comentado solamente tenemos una página que administrar es decir, la página de contacto en donde está el shortcode de Contact for 7 bastaría solamente con cambiar este shortcode por el shortcode del nuevo plugin de formulario de contacto es decir, la administración es mucho más sencilla ¿qué sucede en el caso de que me encuentre utilizando plugins que me generan dependencia en las entradas o en el contenido que publico a diario en mi sitio web? por ejemplo son comunes plugins constructores como Elementor, el mismo Gutenberg, Page Builder en este caso tengo activo Page Builder si me dirijo a cada entradas, todas las entradas como veo tengo varias entradas y esto va a ir incrementando y en cada entrada estoy utilizando el plugin Page Builder para construir el contenido de mi sitio web de mi página específicamente o bueno, en este caso de mi entrada si veo aquí el frontend del sitio vamos a ver que en esta entrada de ejemplo tengo un widget y tengo texto en dos columnas si desactivo el plugin Page Builder perderé estos cambios ya que nativamente no se soporta widgets en contenido y tampoco se soporta columnas entonces en este caso estoy generando cierta dependencia si este es tu caso te recomiendo utilizar un plugin que al menos tengas la certeza de que va a tener un soporte a largo plazo y de que tenga una gran comunidad de usuarios usándolo es decir, tener un plugin confiable para que lo puedas seguir usando sin la necesidad de verte forzado a cambiar de plugin de constructor de contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!